Bueno, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por haber venido a este InfoDay 2023. Mi nombre es Alfonso Valencia, soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center. Y bueno, primero quería decir que es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias al Clínic, al doctor Castell por acogernos en esta jornada aquí. Y obviamente, muy especialmente a Xavier Pastor y a su equipo, que son los que han organizado todo este evento. Simplemente quería reflejar que esto es para nosotros muy importante. Esto es parte de una colaboración entre, una de las partes de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center y el Clínic. Una colaboración que en este caso se va a referir a los datos en las historias clínicas y el procesamiento del lenguaje natural y la extracción de los datos. Pero que también se extiende a otros ámbitos, también a los datos estructurados, a los modelos, a la genómica, a enfermedades respiratorias. Para nosotros es fundamental esta colaboración que nos ancla en los problemas reales de la medicina y no nos deja divagar completamente en el mundo computacional. Y estamos muy contentos de que el Clínic sea para el BSC el principal colaborador en el ámbito clínico. En el caso del procesamiento del lenguaje natural, obviamente es un área especialmente interesante. Y además que estos días está súper de moda con todas las cosas que están pasando. Uno de mis colegas en el BSC me preguntaba ayer si el CHAP-GPT no había resuelto ya todos los problemas de la aplicación en medicina y si los médicos no lo estaban usando ya. Y dije, bueno, afortunadamente no, porque esto podría ser un desastre. Creo que por una parte es súper excitante todo lo que está pasando en el ámbito general de procesamiento del lenguaje natural y a la velocidad increíble a la que están pasando cosas. Pero también sabemos aquí, obviamente todos aquí somos conscientes, de que la aplicación a dominios específicos y especialmente la aplicación a la medicina tiene otra serie de connotaciones, otra serie de propiedades que lo hacen también muy interesante y también muy complejo. Y básicamente lo que vamos a hablar son de las interesantes complejidades de la aplicación del procesamiento del lenguaje natural y de las nuevas técnicas al ámbito de la medicina. Desde mi punto de vista, lo que han conseguido esta colaboración con un esfuerzo increíble por parte del clinic en expertise y en tiempo y la expertise del grupo de Martin Kralinger en el BSC, son resultados absolutamente increíbles, que yo no me hubiera creído hace tres años, digamos. Espero que luego al cabo de unas horas sea esta la impresión en general. Finalmente quería en esta breve introducción referirme al ámbito en el que esto pasa. Obviamente todos sabemos que esto está pasando en el ámbito de la reorganización en Europa de los datos en el ámbito de salud, el European Health Data Space, hacer accesibles datos a través de las fronteras y de un modo razonable. Esto inevitablemente va a encontrarse con unos problemas graves de organización de la información médica, problemas que además tienen mucho que ver con los distintos lenguajes con los que hay que lidiar. En este caso aquí además en una interesante mezcla de castellano-catalán con piezas en inglés. Entonces creo que es difícil que el European Health Data Space progrese sin tener en cuenta estas diferencias que tienen que ver con las propiedades intrínsecas de cada sistema de salud. En nuestro caso también vemos esto, aunque este proyecto no está financiado por IMPACT, por el proyecto de medicina personalizada del Instituto de Salud Carlos III, obviamente participando el clínico y nosotros muy decididamente en IMPACT, particularmente en IMPACT Data. Este proyecto es como muy complementario a todos los esfuerzos de IMPACT Data en federación y acceso a los datos genómicos y clínicos. Una parte de los datos clínicos es este esfuerzo de digitalización de los historiadores clínicos. Por tanto, no está financiado por IMPACT Data, pero sí que es una parte que nosotros vemos como muy complementaria tanto a IMPACT Data como al desarrollo del European Health Data Space. Quien sí financia este esfuerzo es el Plan de Tecnologías de Lenguaje de la Secretaría de Estado de Inteligencia de Digitalización e Inteligencia Artificial, la SEDIA, a la que obviamente estamos muy agradecidos por su soporte a través de estos años. El Barcelona SuperCovidive Center es la entidad que implementa el Plan de Tecnologías de Lenguaje de la SEDIA. Desafortunadamente, Jesús Pinilla de la SEDIA, que iba a estar con nosotros hoy y va a hacer parte de esta introducción, no ha podido venir por problemas personales, pero aquí de su parte doy también la bienvenida a los asistentes. Entonces, esta parte de la implementación de las tecnologías de lenguaje en el ámbito de salud se consideró dentro del Plan de Tecnologías de Lenguaje siempre como el plan vertical más importante porque era el área más compleja, en su momento también era el área más desarrollada en tecnologías de lenguaje y, por tanto, hemos venido desarrollando este trabajo con esta financiación del Plan de Tecnologías de Lenguaje. Repito mi agradecimiento por su soporte a través de los años y la financiación. Y desde mi punto de vista, muchas gracias por esa introducción y le doy la palabra al doctor. Muchas gracias, Alfonso. Primero de todo, presentarme porque posiblemente en esta audiencia la mayoría no me conocen. Yo me llamo Toni Castells, soy digestólogo, soy investigador de IDIVAPS y profesor de la Facultad de Medicina y en estos momentos ocupo la dirección médica del hospital. Y hago esta pequeña introducción para daros la bienvenida en nombre de todas estas instituciones, que son tres, pero son una. Estamos hoy en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, por tanto, en su nombre, bienvenidos, pero también en el Hospital Clínico y IDIVAPS, nuestro Instituto de Investigación. Esta simbiosis de las tres entidades nosotros la tenemos muy por mano, pero posiblemente mucha gente no. Y creo que es importante destacarlo hoy en estos momentos porque creo que para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción poder acoger esta jornada, porque esto entronca lo que hoy vais a hablar, y digo vais a hablar porque lamentablemente no me podré quedar todo el rato, creo que entronca con un objetivo estratégico de las instituciones que hoy represento. De hecho, esta fue una apuesta que iniciamos hace muchos años, ya no sé si tres, cuatro o cinco, con Xavier Pastor, de intentar que el esfuerzo que hacen los facultativos, los profesionales del hospital, en su día a día, se pueda traducir también en el ámbito de la investigación. Este es un objetivo, el intentar combinar esta simbiosis entre la parte asistencial y la parte de investigación. Yo creo que es bastante inherente a esta casa, que me formé con el doctor Joan Rodés, que posiblemente muchos lo conocéis, yo me acuerdo cuando entré de residente, lo primero que me dijo Filmeu, porque él siempre nos hablaba así, hijo mío, no puedes hacer una buena asistencia si no haces una buena investigación. Y creo que esto, no sé, lo hemos incorporado casi, diría yo, en nuestro genoma o en nuestro epigenoma, no sé exactamente dónde, pero realmente lo creemos así, ¿no? De, digamos, estamos en una institución académica, una institución terciaria, que tenemos un volumen de pacientes importante, que tenemos que darle la mejor atención, pero creo que también tenemos que aprovechar toda esta información para mejorar nuestra práctica asistencial, ¿no? Y en este concepto empezamos ya estos cuatro o cinco años la creación de este data ley, que le llamamos, que quizás va más en el ámbito que hoy no se tratará tanto, ¿no? Porque estamos utilizando los datos estructurados, ¿no?, de nuestro sistema de información, pero que evidentemente la complementación con los datos que se pueden obtener a partir del procesamiento del lenguaje natural puede ser clave, ¿no? Y aquí, permítanme que haga un agradecimiento especial al BSC, al Barcelona Supercomputing Center, el hecho de que nos haya considerado unos partners dignos de ellos para este proyecto y para muchos más que podamos llevar a cabo, porque realmente nosotros podemos tener una parte del conocimiento, conocimiento asistencial, también del ámbito de la investigación, pero nos falta un gran conocimiento que sin duda es vuestro punto fuerte, ¿no? Y creo que estos partenariados, ¿no?, esta simbiosis es la forma que podemos avanzar tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de la investigación. Creo que aquella mentalidad antigua de que uno lo puede hacer todo ha pasado a la historia. Los trabajos multidisciplinares o multicéntricos o multiorganización son los que nos pueden permitir avanzar con la potencia que hoy necesitamos, ¿no? Por tanto, para mí es un orgullo hoy poder dar la bienvenida aquí, acoger esta jornada, pero sobre todo dar a conocer y agradecer públicamente la colaboración con el BSC y que esperemos que pueda dar frutos durante muchos años. Nada más, bienvenidos todos los que estáis aquí y los que nos siguen en remoto y deseo firmemente que podáis disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.